Música ¿Qué tal amigos de Grifos? Muy buenas tardes tengan con ustedes Hoy me encuentro aquí en la vieja Merida Me encuentro en un restaurante bastante chido Es un restaurante venezolano ¿Por qué se llama la vieja Merida? Porque hace un fusión de comida venezolana con comida yucateca Ah caray, eso si me interesa Entonces hoy vamos a estar aquí en la vieja Merida Vamos a conocer a sus integrantes Vamos a conocer su comida Una comida criolla porque es venezolana con mexicana Una fusión bastante rica Así es que vámonos con esta tarde culinaria Mi nombre es Alex, ya lo saben Próximamente va a estar otra vez conmigo Miguel Ángel de El Calabozo Mi ex compañero de Telehit Pero vamos a estar aquí comiendo hoy Aquí en la vieja Merida Desde el plan de Panta, Estado de México Vámonos al intro y ahorita regresamos ¡Suscríbete! 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 Hola Alex, ¿cómo estás? Mira, nuestro concepto aquí en el restaurante La Vía Mérida es un concepto venezolano yucateco. Tenemos platos venezolanos y tenemos platos yucatecos. Entre los platos venezolanos tenemos el patacón, que es el plátano macho aplastado frito. Le puedes colocar cochinita, carne o pollo, lleva lechuga y tomate y queso. Es como una hamburguesa, por decirlo así, pero de plátano macho. Tenemos la arepa, que es como una gordita aquí en México, hecha con la harina pan venezolana. Igual puede ser de cochinita, carne o pollo, lleva lechuga y tomate y queso. Y tenemos una arepa especial, que es la de pabellón, que lleva carne cebrada, lleva frijolito, lleva plátano macho frito y lleva queso. Es el plato típico venezolano metido en una arepa o en una gordita, como lo llaman aquí en México. De los platos yucatecos tenemos lo que es el chamorro alpibil, tenemos las manitas alpibil, los taquitos de cochinita. Tenemos los sopes, los panuchitos, tenemos omelé de cochinita. Postres también tenemos el pastel tres leches, tenemos el quesillo, que es aquí el flan napolitano, el pay de limón y el pastel de chocolate. Bueno chicos, pues ya estoy adentro del restaurante, vamos a empezar por nuestro primer platillo de la tarde. Este platillo se llama patacón, es este plátano macho con una costra de queso, tiene un poco de cochinita. Porque les vuelvo a repetir, es comida criolla, es Venezuela con México, una fusión bastante rica. Pero bueno, vamos a ver, quiero que vean ya el producto final, como está hecho. Bueno, les dan su respectivo cebollita con chila habanero. O si no te gusta tanto el picante, puedes disfrutar de esta cebolla morada. La salsa tártara, que es el sello de la casa. Y este que es igual, miren nada más. Entonces vamos a probar el, este se come con cubiertos o sin cubiertos. ¿Qué dice el público? Como tú lo quieras comer. Estamos en México, aquí se comen, este tipo de cosas, me voy a quitar el bozal. Este tipo de cosas se deben de comer así, pues, como debe de ser, con la mano, ¿verdad? Como si fuera una arepa. Como si fuera una arepa. Eso. Bueno, te comento, Alex, en Venezuela, se come el arepa, el patacón o el pequeño, ¿verdad? Un mordisco, un teterazo de salsa tártara. Mordiendo, le colocas un teterazo de salsa tártara o lo que tú quieras. Después, después de la mordida, te le ponen la mayonesa con especias. Porque así debe de ser, lo agarras con tu manita, así queda. Oigan, la verdad, cuando lo comes, sientes una explosión de sabores en la boca que no puedes comer. Así es que vamos a agarrarlo y, bueno, también te van cubiertos, pero, pues, aquí en México, los mexicanos, somos así. Señores, es una explosión de sabores muy rica. Disculpa, el que me dio a ahogar. Gracias, gracias. Miren, Coca-Cola, yo sigo insistiendo, eh. Siempre las ando sacando. Ya, mochilas, ¿no? Con algo. Honestamente, está muy rico. Pero, bueno, vamos a seguir degustando de esto. Y ahorita vamos a probar otro platillo de aquí, que es Venezuela con México. Estamos abiertos de martes a domingo, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Si tenemos servicio domicilio por esta zona y ya nos estamos integrando a la familia de Rappi y Uberic, nos pueden ubicar en Instagram por arrobalaviejamérida y en Facebook por arrobalaviejamérida. Bien, ahora les voy a enseñar esta, que es la arepa de pabellón, chicos. Vean nada más qué ricura. Wow. Es carne deshebrada, plátano macho, queso, frijoles refritos y esta tortilla, está al vapor, que se ve muy crujiente, que está wow. Chicos, esta fusión, el plátano macho, que es un poquito dulce, con la carne, el ensalado, los frijoles, es algo que no te debe dar miedo, porque probar, porque es algo muy rico. En tu boca se sienten unos sabores tan exquisitos, pero si no lo, si tú sientes que está muy dulce, para eso existe esta cebollita que te dan con habanero. Vamos a, vamos a ponerle aquí su cebollita con habanero, para contrarrestar un poquito el picante, el, el dulce, perdón. Ay, Dios mío, agárrame, confesado, porque ya ve que picante está acá, dijo. Chicos, está delicioso. Bueno, ponerle ese toque de, de picante, que realmente no está tan picoso, o sea, es, ustedes, muchos le tienen miedo al habanero, pero no está tan picoso. Está bastante rico. Ya cuando le pones a, 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 a este tipo, a esta arepa, le pones este tipo de picante, te va a ayudar a que bajes un poco el dulzor, y no lo sientas, si tu panabra es muy delicado, no lo sientas así tan, tan, tan potente, pero realmente los sabores están aquí, están, vean nada más qué rico. Los sabores están ahí, así es que, sin miedo, por favor, vengan aquí. Ahorita revisamos con más a que en el guise, mientras, ahí sí le voy a dar. Ahora vamos a poner este. Aquí nos representa mucho el patacón, porque está fusionado con la cochinita, y es el plato que más sale aquí, en este restaurante. Bueno, si te comes un taquito, con una Coca-Cola, gastas como 35 pesos. Si te comes un patacón, el gratinado que te estoy mencionando, que los recomiendo a todo el mundo con los ojos cerrados, con una Coca-Cola, gasta 110 pesitos. ¡Cállese, tome mi dinero! Estamos aquí a la orden, visítenos, esta es su casa, igual nuestra casa. No dejen de probar lo que son los platos venezolanos con la fusión yucateca. Los esperamos. Quiero presentarles aquí al señor que va a probar, los pequeños. ¿Pequeños? Que son ahí de Venezuela, y el señor pues nos va a hacer el favor de dar su reseña. Delicioso. Muy bueno. Vean nada más. Son dedos de queso, como quien dice, ¿no? Sí. ¿Eh? Con salsa tartar y queso. Salsa tartar y queso. Muy riquito. A disfrutarlo, señor. Gracias. Y vean nada más el tamaño. Bueno, ya vieron hace rato el video. ¿Cómo está ese chamorro? Sí, gigantesco. No. Que ese sí se lo come Pedro Picapiedra. Sí. ¿Cómo se la está pasando? Ay, no, súper, ¿eh? Sí. Riquísimo. Muy rico. ¿Qué tal los alimentos? ¿Qué puede decirnos? Para empezar desde que llegó el patacón, el aroma que desprende es increíble. Sí. Estás cortando y es, crece ese aroma. Ya que lo pruebas, mira nomás, qué rico, ¿eh? Y todo fresco al momento. Y señor, yo sé qué es lo que está disfrutando aquí. Estamos compartiendo el patacón. Después viene el chamorro. El chamorro es muy, muy, muy recomendable. Es un estilo diferente. No es tipo carnita, seco, sino que es adobado. Muy suave, muy rico. Y aparte su agua, ¿no? Esta agua es este... Ay, es un té. Es un té de limón. Es un té de limón. Muy fresco, muy rico, con muy buen sabor. Algo diferente. La verdad es que en este lugar se come diferente. Se come muy rico. Son varias meses que hemos venido. La verdad se recomienda mucho. ¿Qué es lo que comiste tú? Yo comí una maracucha. Una maracucha. ¿Y qué tal? Estaba muy rica. ¿Sí? Sí. A ver, da tus impresiones. Acá tipo MasterChef. Vean nada más. La hamburguesa era del tamaño del plato. Y miren nomás, dejó un niño. Sí, estaba muy rica. ¿Sí? Sí. Pues le hacía falta un poquito de sal a las papas. De sal a las papas, ajá. Sí, la pizza. La pizza. Ah, caray. La hamburguesa estaba muy rica. Este niño tiene ganas de pizza. Es decir, para rematar el postre. Sí, pero estaba muy rica. ¿Para ustedes qué tal les pareció los alimentos de aquí? Muy ricos. Muy ricos. Muy ricos. Este, lo que yo comí original o diferente para mí es patacón. Estaba muy bueno. Gratinado. Y gratinado. Y yo me comí una arepa de cochinita también deliciosa. Yo venía por los panuchos, eh. Pero cuando vi las arepas, la combinación, se lo hizo bastante rico. Pues así como esta hermosa familia, chicos. Pues vengan, hay, perdón, señor. Así como esta hermosa familia. Acá, este, vengan a disfrutar en la vieja Mérida de sus ricos alimentos que están al 100% bien preparados. Incluso cualquier queja también pueden decirle al cargador. Bueno, ¿sabes qué? Pues, le faltó al cargador. Bueno, chicos, continúo aquí en la vieja Mérida. Vale. Gracias. Gracias. Vengan aquí, por favor, a la vieja Mérida. Se la van a pasar como estos clientes y otros que han venido. Se la van a pasar estupendamente. Los van a hacer sentir en su casa. Porque es un lugar bastante tranquilo. Les puedo decir que no hay tanto ruido. Puedes venir aquí con tu familia a disfrutar de este lugar. Yo sigo comiendo. Y me gustando todo esto porque... A comer porque esta pancita no se llena sola. Diablo, señorita. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Algríos TV. Hoy estuve aquí en este hermoso restaurante que está muy chido. Híjole. El sol está muy rico para que vengan con su familia. La vieja Mérida, el restaurante, está muy chido lugar. Voy a subir para acá porque está muy feo el sol. Pero lo quiero recomendar para que vengan con todas sus familias. Se van a pasar excelente. Los platillos están al 100. La gente lo ha dicho. No soy yo. Vienen muchos clientes. Hasta rato ya vieron que estuvo muy lleno lugar. Porque realmente vale la pena. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Algríos TV. Mi nombre es Alex. Si es la primera vez que pasas aquí en este canal. Recuerda suscribir. Dejar una manita arriba. Dejar tu like. Un comentario. Activar la campana para más notificaciones. Y los espero con más aventuras aquí en Algríos TV. Voy a estar ahora con Miguel Ángel. Con mi ex compañero de Telehit, El Calabozo. Entonces yo me despido como lo hacíamos antes. Yo soy Alex de Chistes del programa Televisión de Calabozo. Gracias por haber estado con nosotros. Y portarse bien a aquella que estén. Hay que usar el coberbocas. Hay que cuidarnos. Y a seguir comiendo. Y degustando aquí en esta bella ciudad de México. Ya lo saben. La Vieja Mérida es un restaurante bastante chido. Es un restaurante criollo. Venezuela. México. Lo mejor que van a probar. Se les juro que no se van a arrepentir. Y es más. Si vienen en los comentarios. Me dejan dicho que es. ¿Cuál fue su platillo favorito? Gracias chicos. Pórtense bien. Y a eso sí. Pidan el agua de horchata y el té de limón. Que está delicioso. Pa, pa, pa.